¿Qué más pues, hombre, Juan? ¿Cabieron los, parcerito? Vosquédame, parcero. Tantos días sin vernos, parcerito. ¿Qué tal de tu vida? Contame, ¿cómo vas? Contame tu vida, pues, parcero. Hacía rato no te veía, mi bro. Contame, ¿qué más, pues? A la buena, mi so. Ah, no, bien, parcerito, por acá, sí. Relajadito, por aquí en la casa, descansando. Vos sabés, hay que ser juiciosos, mi bro. Hay que ser muy, muy juiciosos para que en esta vida nos vaya muy bien en los proyectos y en todo, mi bro. ¿Qué más de tu vida? Estás muy perdido, pues, bro. Eh, María, si de rato no te veía. ¿Mucha fiesta o qué? Contame, vos siempre en las fiestas, contame cómo vas. Ah, no, sí, parcero, esos caucho días rumba a mujeres, licor. Parcero, eso sobran las mujeres. Uf, parcero, por donde usted pase, por donde usted llegue, ahí están las niñas, las babies, ya tú sabes cómo es, ¿sí o no? Parcero, estás muy perdido. Tienes que dejarte ver más, estar más pendiente del WhatsApp. Yo te he escrito por ahí, me hacen visto, te he invitado para los paris, para las rumbas y nada, cada ocho días. ¿Sabes qué? En estos días, pues, yo a una discoteca, me enrumbé con unos amigos y, parce, ya dos mujeres para cada uno, cuatro nenas para los dos. Eh, parce, hacele que tengo dos nenas para presentarte, pues, para el próximo, para el próximo pari, para el propio fin de semana, pues, de una. Y esté pendiente que le tengo una niña, si quiere dos, para el próximo fin de semana. Oh, pues, parce, oh, pues, mi parcerito, la buena. Usted sabe cómo es mi so. Ah, no, muy bacano, parce. No, no, está bien, que pase rico, que eso es lo que te gusta, ¿cierto? Disfrutarlo, es lo que a usted gusta. Pero, mi bro, ¿sabes qué? Yo ya no puedo salir como antes, cuando éramos mucho más jóvenes. Ya soy un man muy serio, ya soy un hombre comprometido, estoy muy enamorado, y parce, la verdad, me pienso casar con mi novia. Listo, entonces, por favor, parcero, no me vuelvas a escribir, o a llamar para eso. Si me vas a llamar, es ya para algo productivo, para negocios, para que prosperemos y salgamos adelante. Listo, parcero, o contame, ¿qué has conseguido vos con toda esa fiesta, con todas esas rumbas? ¿Qué es lo que has conseguido? Contame. Contame, mi bro. No, parcero, no he conseguido nada, parcero, no he conseguido nada, 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 parce, nada, parcero. Solamente he conseguido rumba, amigos, y he disfrutado la vida, parce, y he estado con muchas mujeres, parce, divinas, todas me quieren, todas me dicen mi amor, todas me abrazan, no saben qué hacer conmigo, parcero, caucho, días con mujeres diferentes, pero hágale que parcero, no los va a molestar, suerte parcero, hablamos mío, sigo usted con lo suyo, yo con lo mío, hablamos parcero. Ah, listo, hágale, hágale parcerito, todo bien, la buena, hágale mío, hágale parcero, la buena, por aquí lo estoy esperando, por aquí me quedo esperándolo, para cuando quiera, eh, prosperar, y cambiar esa vida, por aquí estoy, la buena, listo, como es la vida, hombre, uno, por hacer más, hace menos, por hacer más, hace menos, yo quiero lo mejor, para el parcero, ojalá nunca se arrepienta, que esa vida, no es nada buena, pero bueno, aquí estaré esperándolo, algún día llegará, a mí la vida me cambió, después de que dejé las rumbas, y dejé la fiesta, y todo eso, así es la vida, por aquí estaré esperándolo, hey Juanca, parcerito, por aquí, volví, mi brother, mira, mira como que, vengo a pedirte ayuda, vengo a que me ayudes, por favor, ayúdame, esta rumba, no me dejaron nada, perdí todo, los que yo decía, que eran mis amigos, se fueron, cuando se me acabó el dinero, ya no me volvieron a buscar, no me volvieron a hablar, yo ya les escribo, y está la hora, que no me responden, me bloquearon de whatsapp, de las llamadas, y yo sé que, tú eres mi amigo, Juanca, eh, dame la mano, por favor, quiero estar bien, quiero progresar, yo sé que, con tu amistad, y con tu ayuda, con tu apoyo, yo voy a progresar, perdí todo, mi reloj, mis cadenas, perdí mi carro, todo, mi bro, vengo por aquí, para que me ayude, quiero salir de esa vida, de las fiestas, de las rumbas, que me di cuenta, que no dejan nada bueno, no dejan nada bueno, solo dejan pobreza, deudas, y amigos falsos, y pues, tú eres un gran amigo, que yo sé que, me vas a ayudar, gracias, por aquí estoy, Juanca, para que me des la mano, gracias, mi bro, gracias, gracias, mi bro, gracias, eh, que más hombre parcero, como estás hombre, bien o no, contame, porque estás así, estás mal, mi bro, cuéntame, qué pasó, qué pasó, va mi bro, a partir de hoy, su vida va a cambiar, listo, ya era hora, que pensara, en el futuro, listo, a partir de hoy, su vida va a cambiar, le voy a enseñar, cómo facturar mucho dinero, y le voy a enseñar, cómo salir adelante, así como yo también, un día, salí de la calle, salí de esas rumbas, y me concentré, en mis proyectos, y ahorita, tengo mis cosas, y vivo tranquilo, listo, a partir de hoy, estarás a mi lado, y te voy a ayudar, te voy a ayudar, y siempre vas a cumplir sueños y metas, listo, pero, me hace feliz, que diste ya ese paso, que yo siempre quería que dieras, listo mi bro, y usted sabe que siempre va a contar conmigo, listo, siempre, siempre mi bro, listo mi bro, hágale, vamos con toda, listo, a partir de hoy, tu vida va a cambiar, bueno familia, este video es para aquellas personas, que creemos, que las fiestas, que las rumbas, es donde uno va a tener amigos, donde uno va a conseguir dinero, y todo el que te saluda en una discoteca, en una rumba, es tu amigo, no, no es tu amigo, ese no es tu amigo, en las discotecas, en las rumbas, en las fiestas, siempre vas a encontrar, amigos falsos, amores falsos, siempre te van a decir que te quieren, mientras tienes dinero, cuando ya quedas en la calle, sin un peso, sin dinero, créeme, que no te van a volver a tratar así, créeme, no te van a volver a tratar así, ya no vas a ser ese amigo de antes, ese amigo que abrazaba, ni le palmetía en la espalda, listo familia, entonces, este video, es para, nosotros, para nosotros, las personas, que vamos a una discoteca, y pensamos, que ya se consiguen amigos, no, no es así, porque, si tú no tienes dinero, no tienes amigos, este video es con mucho cariño, para aquellas personas, que, vamos a discotecas, y creemos que tenemos amigos, y no es así, amigos, Dios, ese, si es tu amigo, vamos a ir a la escuela, vamos a ir a la escuela, vamos a ir a la escuela, Gracias.